Mirá, mirá, a través de la química podemos determinar la dieta de nuestros mamíferos marinos. Las aguas subantárticas, adyacentes a la isla grande de Tierra del Fuego, constituyen una importante área de alimentación para muchos organismos. Entre ellos se destacan los mamíferos marinos, que conforman un grupo de depredadores muy diversos. Para comprender su rol dentro de las redes tróficas, es crucial contar con información de sus hábitos alimentarios. Aparte de la observación de animales alimentándose en la naturaleza, y el análisis de suceses y o contenidos estomacales, últimamente se han desarrollado nuevas técnicas como el análisis de isótopos estables. Este método permite evaluar cuáles son las presas mayormente consumidas y definir sus posiciones tróficas y sus áreas de distribución. Para esto es necesario medir las proporciones de los isótopos de carbono y nitrógeno en los tejidos de las presas y los predadores. Los isótopos más pesados, carbono 13 o nitrógeno 15, se acumulan en los tejidos del predador en cantidades más altas que en las de su presa. De esta manera, se puede determinar el tipo y proporción de presa de la cual se está alimentando. ¿Sabías que la química nos podría ayudar también en esto? ¿Conocías este método de cifrar el rol en la cadena alimentaria? Contanos qué otros fenómenos naturales te gustaría conocer y no te olvides de compartir Miramira.